La noche es nuestra Buenas noches, hoy en Belleza Natural, aquí en la noche nuestra, tenemos una de las invitadas más importantes de Andalucía, ya que cuenta con una de las mejores clínicas en centros capilares andaluces, Sevilla, Huelva y Jerez de la Frontera, toda una experta capilar, Alicia Valari. Muy buenas noches, Alicia. Buenas noches, muchas gracias por tantas flores. Las que tiene, las que se ha merecido durante casi 30 años, frente a este problema, porque sí que es un problema. La primera pregunta, Alicia, es ¿por qué se nos cae el pelo? ¿Qué hacemos mal? Bueno, no es que hagamos mal, o sea, la genética influye muchísimo y además los problemas capilares hoy día, todo el mundo, todo el mundo, ¿quién no sufre de algún problema capilar? Que se le cae el pelo, que tiene grasa, que tiene caspa, picot, que ve pelos en la almohada, que cuando te lavas atascas el lavabo. Entonces, todo eso nos preocupa y además lo malo es que cuando se inicia una alopecia, una caída normal del cabello, que es lo que es una alopecia, entonces eso, como no lo frenes, como no lo pares, eso te va a ir a más caída y a menos pelo. Entonces, pues los centros capilares precisamente están para eso, para de una forma totalmente estudiada, para frenar esa caída, recuperar parte del pelo que se te ha caído y sobre todo ponerle remedio, un remedio que encima además los centros capilares somos una empresa, por si no nos conocen, una empresa que llevamos 30 años. O sea, que empezamos, hay mucha gente que cree que empezamos en Sevilla, no, no, empezamos en Jerez. ¿Por qué? Porque está toda la bahía, está toda la sierra y entonces Jerez es un centro bastante neurálgico para acoger a todas esas personas que tienen problemas y que no tienen que desplazarse a otro sitio. Además, ¿qué ocurre? Lo que te comentaba, los centros capilares es una empresa familiar, o sea, somos españoles. Claro, claro. O sea, que nosotros no tenemos ninguna multinacional detrás, ni tenemos nada. Entonces, vivimos del pelo y por los pelos. Y con lo cual, ¿qué ocurre? Pues tenemos que hacerlo muy bien, tener unos precios muy, muy aceptables para que todo el mundo pueda acceder a un tratamiento capilar con láser, con las últimas tecnologías y a un precio que pueda llegar a tu bolsillo. O sea, tú no te pueden cobrar las barbaridades que cobran por ahí porque se anuncian en Telecinco y tal, eso hay que pagarlo. Entonces, nosotros nos anunciamos en Telearco y para poder acceder a que todas estas personas puedan llegar y pedir su consulta. Además, tenemos una diferencia especial con toda la sierra y es que la primera visita y el primer análisis capilar va a ser totalmente gratuito. O sea, mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué es? ¿En qué consiste? Lo que tú me preguntabas, bueno, yo soy una clienta y ¿qué pasa? Pues nada, ustedes cogen el teléfono, perdón, a ver si me acuerdo, 956-338850 o por internet, Centro Capilar Valaris y dicen, mire, que quiero ir a tal sitio, a tal hora. Bueno, pues ustedes cogen su cita, nosotros le hacemos un análisis capilar completo. ¿En qué consiste este análisis? Porque dirá la gente, ah, bueno, sí, me ponen la maquinita como hacen en las farmacias. Mire usted, eso es muy moderno, pero eso no sirve para nada. O sea, eso te va a decir el pelo por fuera, igual que te lo estoy viendo, pero a nosotros en el centro capilar lo que nos interesa es sanar lo que es la raíz. ¿Por qué se le cae el pelo? Y eso nada más que podemos hacer extrayendo muestras, haciendo una tricología, extrayendo muestras de pelo suyo, pelo anágeno, pelo nuevo, analizándolo en un visor, que tiene un montón de años, pero es el único, el único que te va a decir la verdad. Esto como el algodón no engaña, bueno, pues el visor no te va a engañar. Y te va a decir, además, qué problema tiene, cómo está la raíz, dónde está ubicado, si está en la zona donde se puede nutrir, si está muy superficial y por eso se te cae, ese pelito que cada vez se te pone más fino, que se te viene nada más que tocarte. Bueno, pues todo eso, lo mismo para hombres que para mujeres, que para niños, que también tenemos niños y niñas, pequeñitas, que también los niños y niñas hay veces que el componente, descartando que tenga ninguna enfermedad ni nada, porque eso ya lo ve el pediatra, pero descartando a lo mejor son niños que absorben toda la problemática, a lo mejor, que hay en la casa. Entonces, una forma de reaccionar es cayéndose el pelo. Entonces, también tenemos unos tratamientos específicos para esos niños. Entonces, yo lo que pienso es que si a usted se le cae el pelo, tiene problemas, usted, su hijo o su marido, pues que hay un centro capilar en calle Sevilla número 42, primero G en Jerez, en el cual la primera visita es gratuita. Le vamos a decir qué tipo de problema tiene y sobre todo lo más importante, cómo solucionarlo. Tenemos varios tratamientos de láser, uno de un tipo, otro más avanzado y tenemos también el PRP y además tenemos también nuestra clínica especializada en Sevilla de microinjertos capilares. No se tiene usted que ir a ningún lado. Lo tenemos en Sevilla, al ladito, con la supervisión mensual de nosotros. Entonces, por lo menos, pruebe, llame y la primera visita, como saben, es totalmente gratuita y además le vamos a dar un tratamiento de láser sin costo ninguno. Yo creo que bien vale la pena su pelo que haga este pequeño sacrificio de venir al centro capilar Valari. No se va a arrepentir. Bueno, pues este ha sido nuestro primer espacio aquí en La Noche Nuestra en Belleza Natural con Alicia Valari y estén atentos porque la semana que viene viene con tratamientos muy, muy importantes para la caída del cabello. Hoy es la primera noche que ustedes han conocido a Alicia Valari. Os espera con sus manos abiertas y, por supuesto, toda la sabiduría que nos puede ofrecer sobre el pelo. Clínicas en Sevilla, Granada, Huelva y Jerez de la Frontera. La tenemos ahí mismo. Una mujer increíble y que estará durante unas cuantas semanas aquí con nosotros. Alicia Valari. Y continuamos, casi acabando ya, nuestro programa de La Noche es Nuestra. Estamos en Carnaval y en el Carnaval todos los fines de semana si no hay chicharroná, hay chorizá, si no hay morcillá. El caso es que el Carnaval se vive muy intenso no solamente en Cádiz, sino también en la sierra, en todo lo que es la provincia de Cádiz. El Carnaval es una de las fiestas que con más ganas celebramos los vecinos de la sierra. Así que en la noche de hoy vamos a poner el punto y final con distintas imágenes del pregón de Arco de la Frontera de Carnaval y ciertas fiestas que han ocurrido este fin de semana en la sierra. Muchas gracias y os invito de nuevo para la semana que viene aquí en Canal Sierra de Cádiz y la noche es Nuestra. ¡Que descansen! Con máximo respeto y humildad autoridades, pregoneros y público en general pedimos un poco de atención pues los cuentistas de Río Frío traemos nuestro humilde pregón. Los puristas del Carnaval nos deben perdonar de música y tonás solo vamos regular. Pero deben saber que lo poco que hacemos lo hacemos con ilusión. ¿Qué le vamos a hacer si nuestro maestro de León? Si le dices 3x4 12 es la solución pensará que le hablas de una multiplicación. Ni siquiera se imagina te lo puedo asegurar que es el compás que reina en Carnaval. De instrumento mejor no hablar pues estamos aún peor ni guitarra ni bombo tan solo tambor y el pobre tiene más años que la tos. No dejes de tener guasa una guasa exagerada que venga alguien del norte a enseñarnos Carnaval. Carnaval es alegría risa, fiesta y diversión. Carnaval va por mis venas es de Cádiz tradición. Carnaval siente mi tierra es emoción gaditana por eso se merece cuidarlo con más ganas. Se pierde nuestra esencia agoniza de verdad algo está pasando lo debemos evitar. hay que plantar semillas evidente de Carnaval serpentinas papelines coplillas y un buen disfraz enseñando a los niños una magia sin igual. Y cuando brillen las brotes de flores del Carnaval la peña emocionada altiva sonreirá y arcos engalanado lucirá bello disfraz. sus cabellos serpentinas su rostro forjado en cal colores desde luna llena lunares del caraván por capa sus laderas por corbata la corredera Santa María sombrero y por ojos dos luceros. Un solo destino nos guía esta tarea es empezar y que brille en su alma la luz del Carnaval. Se oye una canción que hace suspirar ah, ah tiemblo de emoción por fin ya llegó mi presentación que ñoña que es que triste canción también por favor algo alegre ya llegó el Carnaval esa música aburrida la hemos cambiado ya se presentan los cuentistas cuentistas de Carnaval es Carnaval es Carnaval olviden sus penas hoy los cuentistas van a cantar un colorete y un disfraz y tu vergüenza vencerás ven con nosotros canta alegre y a disfrutar de personajes de cuentos este año nuestro disfraz venimos con alegría olvidan sus penas ya salimos de nuestros cuentos con ganas de actuar venimos todos contentos a algo a disfrutar es Carnaval es Carnaval olviden sus penas hoy los cuentistas van a cantar un colorete y un disfraz y tu vergüenza vencerás ven con nosotros canta alegre y a disfrutar por fin por fin por fin llegó el Carnaval estoy feliz de estar aquí vamos juntos a disfrutar por fin por fin llegó el Carnaval estoy feliz de estar aquí vamos Juntos a disfrutar Por fin, por fin, llegó el ganador Este feliz de estar aquí Vamos, juntos a disfrutar ¡Ah! 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 Mi intención siempre ha sido cobrarme Y al del frac me mandaste para ello ¡Vin qué huevo! Parece nuevo Con los años que llevo ¡Qué poco me conocen! Sabes que quiero pagarte Pero pichas Nunca nos encontramos Cuando me veas por la calle Tú me llamas ¡Rai Mundo! Y así ya liquidamos ¡Rai Mundo! No me voy a tirar al suelo, os lo digo ¡Ah! 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 No pienses que soy sinvergüenza Y que yo a este hombre lo estoy esquivando ¡Ah! 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 No mires pa' otro lado No mires pa' otro lado ¡Ah! 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 No mires pa' otro lado ¡Ah! 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 No mires pa' otro lado ¡Rai Mundo! ¡Ah! 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 Vamos a hacer ahora Un paso doble de los morosos Que lo teníamos guardado Y se quedó fuera, ¿vale? Como hace cuestión ya De 10, 11 meses O más Que fue el día de la mujer Este paso doble Se lo vamos a dedicar con todo el cariño A todos los hombres que hay aquí Nosotros también sufrimos Y el que diga que no Que se vaya a mi casa con mi mujer una semana Nosotros dos vamos a ser una Asociación Los masculistas Se va a llamar El paso doble empezaba Comido vamos a hacer Vamos Y el paso doble empezaba Y el paso doble empezaba ¡Vamos! Y el paso doble empezaba ¡Vamos! 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 Escúchame, moroso No mires pa' otro lado No creas que no es contigo Que la trampa que digo Todos la hemos buscado La que solo es del hombre La que solo es del hombre Y te afastan de la legal Si queremos se puede La deuda a la mujer Cuida, 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 cuidao Tenemos que pagarla Se merece más que ser madre y abuela Pa' que la razón te quere y que no quiera Pa' que ser amante, ser compañera Pa' que ser amita Pa' que la pasión de la noche en mi vida Pa' que ser la musa de nuestra poesía Pa' que dar la vida Se merece la igualdad que todavía hoy es mentira Libertad pa' que como quiera vivir Viva su vida Que se vista como quiera y que por la noche camine Si es que venga viejo puta Que la viola o la asesine Hay que pagar Educando aquellos hombres caras son niños Pa' que pongas el sateco Tú eres cariño Y de estas zampas no rimes ya nunca ves Hay que pagar Mirándole al ombligo y asumiendo Que la culpa es tuya y mía Porque esta deuda de mierda todos los días La están pagando ellas todos Su vida La verdad que no esperaba que este paso doble iba a poner a todo el mundo de pie Hola hija Me ha tocado a mí el tipo este En mangas cortas El único que iba a poner mangas cortas me ha tocado a mí Y tengo la pincha como un pendrive Bueno ahora este paso doble Ahora este paso doble De los morosos también Que va dedicado a una madrileña llamada Carmen Que insultó a todos los andaluces ¿Os acordáis? ¿Sí o no? Sí Este paso doble Se titula Tu muerto Carmen Va por allá Vámonos ¿Se escucha bien? Sí ¿Sí o no? Sí Pues en el compras se escucha mejor Pues en el compras se escucha mejor Te quiero Carmen Te quiero Carmen Carmen te quiero Con un vaso de espacio ¡Sacando de su cuerda! Sacando de su cuerda Este andalu que canta De nuevo aquí se planta Para ajustar la cuenta Cansando días de ataque Que siempre al sur envía Que ahora una graciosa Buscando ser famosa Cuidao, cuidao, cuidao Ofende a Andalucía No voy a faltarte Ni echarte cojones Que cuando se insulta Se pierden razones Que para callarte No sobra al arte Mi patria divina Tú que con tu gracia Te vas con ostacias Cuando tu trabajo Es sentarte en tu casa Grabando patria Yo no te voy a decir Como tan dicho otro paisano Que si tienes pelo sucio Si eres fea o tienes grano Porque no hay de que juzgarte Hay que insultarle por su afecto Cuando es en la habitación Donde tú tienes el defecto Tú sigas ahí Llevándoles en tu cuarto Lleno a muñecos Colgando billones Pantándonos al respeto Pensando que eso que haces Es trabajar Y que adiós Que la papina esa de yo Dura a ti que dure cuatro días Y te vas de trabajar Y te vas de trabajar Toda tu vida Como lo hacemos en la mar Lucía ¡Gracias! 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 La noche es nuestra